Todo el mundo dice que el novio de Lucero es el mejor del mundo. Tiene fama, dinero, anda con Lucerito, ¿qué más quieren? Aún así ya quedó en evidencia que este señor es bastante codo. A pesar de que el novio de Lucero, quien por cierto es sobrino de Carlos Slim, le sobra dinero, como buen millonario prefiere guardarlo antes que gastarlo. Lo que sucedió fue que el pasado fin de semana, Lucero se fue en contra de la aerolínea principal de México, asegurando que le habían dado un muy, muy mal servicio. A través de redes sociales, Lucero le comentó a todos sus seguidores que ella estaba lista para emprender su vuelo, cuando de repente, el vuelo en el que iba a viajar se retrasó por más de dos horas. Lucero comentó que muy amablemente le preguntó a los trabajadores de la aerolínea, ¿por qué motivo se había retrasado su vuelo? Sin embargo, nadie le pudo dar una respuesta. En su sentir, Lucero compartió esta información en redes sociales, lo que hizo que muchísimos de sus seguidores también le contaran las malas experiencias que han tenido con esa aerolínea. Obviamente, Lucero cuenta con gran popularidad, pero la trataron como cualquier otra persona. A ella le pidieron que mandara un correo electrónico, para que la pudieran atender de una mejor manera. Lo cierto es que Lucero nunca pensó que al expresar su sentir, todo el mundo se diera cuenta que ella viaja normalmente como tú y como yo, en vuelos comerciales. Y esto lo decimos porque su actual pareja, Michelle Curie, tiene un jet privado. Fácilmente se lo puede prestar decirle, mija, aquí están las llaves, vete a donde quieras. Pero no, el empresario de origen libanés, sabe que es mejor ahorrarse un poquito de gasolina. Aunque Michelle Curie y Lucero llevan más de 8 años de relación. Ahora podemos ver que el empresario sí es bastante codo. Y aunque Lucero no especificó el motivo de su viaje, simplemente por quererle ahorrar una mala experiencia a tu pareja. Yo creo que hasta le entregas la aerolínea completa, simplemente por darle gusto, para que esté bien. En verdad, Michelle Curie tiene el dinero para decirle, ¿sabes qué? Tu vuelo se atrasó dos horas, no te preocupes. Aquí tienes las llaves de tu propio jet privado. Viaja a donde quieras. En pocas palabras, le sobran los miles de millones de dólares. Lo fascinante de este asunto es que supuestamente habían mencionado que la pareja se iba a casar muy pronto. Aunque eso sí, recordemos que cada año aseguran lo mismo. Este rumor viene circulando literalmente desde que dieron a conocer su relación. Pero ahora sí dicen que en este 2022 las cosas van en serio. Pero a ver, si Lucero fuera una de esas mujeres que se acuerdan de absolutamente todo. Imagínate que ellos se casan, están felices en su casa. Y de repente Michelle Curie le dice, oye mi amor, voy a ir al fútbol. Voy a ir con mis amigos, te quedas aquí en la casa. Lucero le va a decir, mijo, no te vas a ningún lado. ¿Te acuerdas cuando no me prestaste tu jet? Ahora te quedas en la casa y yo me voy. Por ahora lo único que podemos confirmar es que Lucero sí llegó bastante tarde a cualquiera que haya sido su compromiso. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.